No debería saber gritar, donde quiera que sea ¡Gritamos! Este sombrero lo compré hace un año y sigue intacto Está hecho de palma Un material que es indestructible ¡Ajúa! 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 No, 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 merci, psycho Hoy van a salir volando los cohetes ¡Ajúa! ¡México! ¡Unos tequilazos! ¡Viva mi! ¡Ajúa! ¡Se vea tomado! ¡Me pescita! ¡Ajúa! Y cuando estoy tomado, soy más caliente ¡Oh! 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 ¡Ay, no, toche! ¡Está... ¡Gando! ¡Pegando! Y yo te amo Pásame... ¿Qué estás molestando a mi novia? Yo no estoy molestando a tu novia Ella me está ligando a mi ¿Cómo de que ella te está ligando, wey? ¡Te disculpe! ¡Ya no vuelvo a estomar! ¡Ajúa! ¡Viva México! ¡Viva Hidalgo! ¡Los los que se da puso y ch... ¡Chévere! ¡Buy! 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 ¡Ugh! ¡Buy! 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 ¡Buy!